El avión espacial secreto de China emite una fuerte señal a Tierra al pasar por Norteamérica. El avión espacial chino podría estar enviando señales a una estación terrestre oculta o a un barco cerca de la costa oeste de Norteamérica, según un astrónomo aficionado que ha estado rastreando la nave desde que entró en la órbita de la Tierra la semana pasada. Se detectaron fuertes emisiones en la frecuencia de 2280 MHz mientras el avión reutilizable sin tripulación sobrevolaba la Colombia británica, Canadá, donde Scott Tilley tiene su base, según declaró el martes al South China Morning Post en un correo electrónico. Estoy viendo un patrón en sus emisiones de radio mientras está sobre mí y parece favorecer los pases occidentales de baja elevación, dijo Tilley, quien ayudó a la NASA a encontrar su satélite IMEX perdido hace mucho tiempo en 2018. Esto podría indicar una estación terrestre clandestina en la costa oeste de Norteamérica o en un barco frente a la costa, dijo al tiempo que subrayaba que estaba especulando. El secreto avión chino, considerado un homólogo del avión espacial militar estadounidense X-37B, ha sido seguido de cerca por rastreadores de satélites de todo el mundo desde que despegó del desierto de Gobi el pasado jueves. Según Tilley y un equipo suizo especializado en vigilancia espacial de banda óptica, el lanzamiento del jueves hizo que al menos seis objetos volaran ahora en órbita terrestre baja. Entre ellos se encontraba el propio avión espacial, según Tilley, al que designó como objeto IMEX parecía muy brillante y con un control de actitud estable. Era probable que hubiera un par de satélites, a objetos de IMEX que fueron liberados por el avión y emitían señales de radio similares a las del objeto A, pero sin ninguna forma de datos, solo relleno, dijo. Tilley señaló que, aunque se desconocía la finalidad del dúo de satélites, una posibilidad era que se utilizaran para probar operaciones de encuentro y recuperación. También había restos pertenecientes al cohete Long March 2F que puso en órbita el avión espacial. Entre ellos, el objeto B era muy brillante y su curva de luz apuntaba a una etapa superior del cohete, escribió el equipo europeo en la plataforma de medios sociales X, antes Twitter. Los objetos C y F también parecían restos de cohetes porque daban tumbos y eran tenues, dijo Tilley. Se trata de la tercera misión del avión chino tras un vuelo inaugural de dos días en 2020 y un segundo vuelo que duró nueve meses. Al parecer, el avión lanzó objetos misteriosos durante las dos misiones anteriores. El sitio. No ha habido imágenes oficiales ni detalles del avión. Tampoco se sabe cuánto durará la misión actual. Mientras tanto, el X-37B, fabricado por Boeing y también rodeado de misterio desde su vuelo de debut en 2010 debido a su carácter militar, está a la espera de despegar en un cohete Falcon Heavy de Space X desde el Centro Espacial Kennedy de Florida el 28 de diciembre. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.